El camión estaba totalmente envuelto en llamas y las explosiones eran continuas. Desde lejos se podía observar la gran nube de humo negro que emanaba de este vehículo, que transportaba pinturas y otros materiales altamente inflamables. El cortocircuito habría iniciado este incendio, que consumió rápidamente este camión cuando circulaba en la vía de penetración hacia Arequipa, a sólo unos kilómetros del peaje de Uchumay. El chofer del vehículo, Juan de Dios Cáceres Vila, pudo salir del camión y escapar del lugar antes que las llamas lo alcanzaran. Bomberos y policías de carreteras llegaron al lugar para controlar la emergencia y restablecer el tránsito, que había quedado paralizado en ambos sentidos de la vía.